Alfredo Calcaño, hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del raverín. Abordamos, antes de ayer, las diferencias que podían presentar para el resto del mundo una presidencia en Estados Unidos de Donald Trump y una de Kamala Harris. Nos fijamos, sobre todo, en temas geopolíticos. Ahora voy a abordar el tema económico. En particular, ¿qué actitud tienen estos dos candidatos hacia el multilateralismo? Es decir, hacia una economía mundial regida por reglas y acordada por el conjunto de los países. Recordemos que este es un proyecto que impulsaron los Estados Unidos durante buena parte de la posguerra. El multilateralismo económico atravesó por diferentes periodos. En una primera etapa debió pilotear la descolonización, que se opera sobre todo en los años 1950-1960. Los acuerdos multilaterales tenían entonces que construir un nuevo orden económico, por una parte, para evitar las crisis y el proteccionismo que marcaron el periodo entre las dos guerras mundiales. Pero también tenía que brindar un marco para el desarrollo de los nuevos países que accedían a la independencia, en África, en Asia, pero también para los países latinoamericanos. Esta era, recordemos, una época de guerra fría, con la oposición entre los bloques capitalista y socialista, durante la cual fue surgiendo un tercer mundo que buscó influir en el diseño del orden económico internacional a través de la acción del movimiento de los países no alineados, el grupo de los 77. Y consiguieron algunas ventajas dentro de este incipiente orden económico internacional, ventajas que los países subdesarrollados podían aplicar en políticas activas de desarrollo. Y durante los años 80 y 90 se pasó una nueva etapa, con el surgimiento del neoliberalismo, la crisis de la deuda de los años 80, el colapso de la Unión Soviética a principios de los 90. Y ese fue un momento de hegemonía de Estados Unidos. Estados Unidos operó a través de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la nueva Organización Mundial de Comercio, que se crea en 1995, reemplazando al GATT. Y usó estos instrumentos para impulsar una apertura económica, imponer reformas estructurales neoliberales, hacer que los países en desarrollo abandonen sus políticas lideradas por los estados para desarrollarse. Entonces, la institucionalidad que se va generando en este momento, que se va reformando, era formalmente multilateral, pero en los hechos estaba manejado, era un sistema manejado por los países desarrollados y básicamente por los Estados Unidos. Esta hegemonía empezó a ser cuestionada en torno al año 2000. Los países subdesarrollados empezaron a reclamar que los países desarrollados también abrirán sus economías y dejarán de subvencionar su agricultura. De este modo, los países en desarrollo se negaron a aceptar la agenda de los países desarrollados, como en los hechos lo habían hecho en los años anteriores. Ante esta nueva realidad política, los países desarrollados, y sobre todo Estados Unidos, empezaron a alejarse del multilateralismo. Una cosa es cuando ellos manejan ese multilateralismo y otra muy distinta, es cuando las reglas se les aplica también a ellos y no las pueden dictar en soledad. Y es así como asistimos, hace ya más de 20 años, a un deterioro del sistema multilateral. Desde el fin de los años 90, la OMC, la Organización Mundial de Comercio, ya no avanzó en la construcción de un sistema comercial cada vez más abierto y más liberal. Se celebraron 13 conferencias ministeriales desde 1996, y prácticamente todas ellas fueron infructuosas. Hubo algún acuerdo en Bali en 2013 para simplificar y agilizar procedimientos aduaneros. En 2015, la conferencia de Nairobi aceptó eliminar subvenciones directas a las exportaciones agrícolas, pero siguieron existiendo créditos subsidiados y siguió existiendo la protección de los países desarrollados para su producción agrícola. En 2022, en Ginebra, se acordó eliminar las subvenciones a la pesca ilegal y a la que depreda especies sobreexplotadas. Bueno, es lo mínimo, ¿no? Esas actividades deberían ser directamente prohibidas, no solamente prohibir las subvenciones. En suma, no se avanzó en temas centrales de interés para los países en vías de desarrollo, como Argentina, que sería la liberalización del comercio de productos agropecuarios. No se avanzó prácticamente en nada en los últimos 20, 25 años. Pero más preocupante para el sistema multilateral no es tanto que no se fijen nuevas reglas, que no siempre eran más favorables para los países en desarrollo. Lo más preocupante es que no se respetan las reglas que ya se habían aceptado. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos abandona una regla central en el sistema comercial mundial, que es la no discriminación. O sea, si una tarifa para un producto es del 10%, bueno, no le puedo aplicar más del 10% a un país y menos a otro, ¿no? Y sin embargo, este principio básico lo abandonó Estados Unidos, lo abandonó Trump en 2018 para desalentar las importaciones provenientes de China. Le aplicaba una sobretasa a cerca del 50% de las exportaciones chinas hacia Estados Unidos. China se quejó en la Organización Mundial de Comercio, fue al tribunal de la OMC, le hizo un caso a Estados Unidos, lo ganó. Pero Estados Unidos no le hizo caso a la resolución. En 2018 también fue Trump que instauró tarifas sobre la importación de acero y aluminio, no ya a China, sino que a aliados como Canadá, Unión Europea, México. Y dijo que imponía estas tarifas porque las importaciones de estos productos amenazaron su seguridad nacional. Bueno, la Organización Mundial de Comercio acepta que se limite el libre comercio por razones de seguridad nacional, pero esto quiere decir para restringir el libre comercio de material nuclear, de armas, de municiones, o hacerlo en tiempo de guerra. Pero Estados Unidos dijo, no, no, soy yo el que decide qué es lo que me afecta a mi seguridad nacional. Entonces, la Organización Mundial de Comercio emitió un dictamen diciendo, no, Estados Unidos no tiene derecho a hacer esto, pero Estados Unidos no le hizo caso. Esto fue durante Trump, pero cuando llegó Biden no se quedó atrás en este tipo de política. Él también recurre al argumento de la seguridad nacional en su guerra comercial contra China, o contra Rusia, o contra Irán. Y está violando también, el actual gobierno demócrata, otro principio de la Organización Mundial de Comercio, que es el principio del tratamiento nacional de los productos importados. O sea, cuando hay un producto que se importa, paga la tarifa de importación y se ingresa al país, bueno, tiene que poder competir en condiciones igualitarias con los productos de origen nacional. Y sin embargo, la ley de reducción de la inflación, así se llama, una ley que introduce una serie de incentivos fiscales para autos eléctricos, baterías, en general todo lo que contribuye a la lucha contra el cambio climático, esta ley solamente le da incentivos fiscales a los productos producidos en Estados Unidos, y no a los importados. Entonces resulta mucho más barato comprar, por ejemplo, un auto eléctrico, o un auto híbrido hecho en Estados Unidos, porque el Estado te devuelve parte del precio. Y todo esto viola las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Una de las razones por las cuales Estados Unidos, y muchos otros países desarrollados, sobre todo países asiáticos también, una de las razones por las que todos estos países violan alegremente las reglas de la Organización Mundial de Comercio, es porque no está funcionando el tribunal de la OMC, que es el sistema de resolución de diferendos. Y ya durante la presidencia de Obama, Estados Unidos empezó a bloquear el reemplazo de los jueces que se jubilaban o que fallecían. Y entonces, después de unos cuantos años, bueno, no hay suficientes jueces para la apelación de este sistema de resolución de diferendos. Entonces, hay un país que dice, este otro país está violando las reglas de la OMC, lo llevo al tribunal, gano el caso, pero después el otro apela y no hay nadie para tomar la apelación. En fin, el sistema está entonces en un grave problema para hacer respetar las reglas del multilateralismo. Ahora, ante esta crisis del multilateralismo, ¿hay alguna diferencia si gana Trump o si gana Harris? Alguna diferencia hay, pienso que sí, pero parcial. No olvidemos que los demócratas también recurren a las sanciones económicas, a las prohibiciones comerciales, a las tarifas arbitrarias, como instrumento de presión para alcanzar sus objetivos geopolíticos. Con todo, la tesitura de Kamala Harris tendería a mantener un marco multilateral. No es, pensemos en el perfil de esta señora, que es abogada, fue procuradora general de California, digamos que funciona más con las reglas y la haría más favorable a un orden económico regido por reglas y por el respeto de esas reglas. Eso sí, es muy probable que trate de modificarlas en un sentido más beneficioso para Estados Unidos. Es también posible que al lado o en reemplazo del multilateralismo siga favoreciendo un plurilateralismo, es decir, un acuerdo entre un número más reducido de países, no los 164 que integran la Organización Mundial de Comercio, sino que otros con los que estén más de acuerdo y que eventualmente luego se pueda extender estos acuerdos a los países que son reacios. Por ejemplo, países que no aceptan liberalizar los servicios financieros, el comercio de los servicios financieros y la transferencia internacional de datos. Trump, por su parte, sería mucho más unilateral. No nos olvidemos de su lema, America first, primero nosotros. Y esto quiere decir que no le va a hacer caso a las reglas multilaterales. Muchos observadores estiman que una victoria de Trump sería un golpe de gracia contra un multilateralismo gravemente enfermo. Ya en su anterior gobierno, Trump denunció el Acuerdo de París para combatir el cambio climático. Ahora está anunciando un aumento generalizado de tarifas a la importación. Es decir, le agregaría 10% a todas las tarifas de todos los productos, de todo el mundo. Salvo los que vengan de China. A esos les quiere agregar una sobretasa de 60 puntos porcentuales. Esto quiere decir que quiere dejar de comerciar con China. Estaríamos avanzando hacia una ruptura dentro del sistema comercial que rige actualmente. Y significaría la práctica al final de la Organización Mundial de Comercio. Si cada país puede repudiar sus compromisos anteriores, entonces todo este proceso que viene funcionando desde la posguerra estaría llegando a su fin. Cualquier país podría repudiar sus compromisos en términos de apertura comercial aduciendo seguridad nacional o lo que se le ocurra. Si los países grandes no respetan las reglas, ¿por qué los demás tendrían que respetarlas? En Argentina, Milley cree que le conviene que gane Trump. Porque es con él quien tiene más afinidad ideológica y tal vez esté pensando que podrá recibir algún beneficio, algún dólar que le tire el gran país del norte. Sin embargo, un gobierno republicano en Estados Unidos puede generar un shock negativo para la economía mundial y para el comercio mundial. Y esto va a complicar más, en caso de producirse, va a complicar más la situación económica de la Argentina. ¡Gracias!